Aunque no suene tan descabellado, el hermano de Piedad Córdoba, capturado y solicitado en extradición por los Estados Unidos y acusado de una diversidad de delitos, incluido el tráfico de estupefacientes, pues ni más ni menos aspiraba a llegar al Senado por el pacto histórico, pero la señora Piedad Córdoba se le atravesó en el camino, aunque no se sabe que le hubiera convenido más a esa coalición política si el hermano acusado de narcotráfico o la misma Piedad Córdoba acusada de tener vínculos con alesá y hacer política con secuestrados. Dicen fuentes cercanas a Álvaro Córdoba que uno de sus planes para este 2022 sería, al parecer, postularse al Congreso por el pacto histórico si esta colectividad le daba su aval, pero a su hermana, la ex senadora Piedad Córdoba, no le habría gustado la idea de que los dos aspiraran al legislativo, por lo que finalmente Álvaro desistió de esa opción. Ahora está a puertas de ser extraditado a Estados Unidos, acusado de tráfico de cocaína y armas, delitos vinculados a carteles mexicanos y a las disidencias de las FARC al mando de Gentil Duarte. Pero la historia de su captura el 2 de febrero pasado junto a Livia Amanda Palacios Mena y Álvaro Alonso Jaramillo, un amigo de las niñez de los Córdoba, tiene aún mucha tela por cortar. Aunque el indictment está sellado en una corte del sur del distrito de Nueva York, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, Livia Palacios habría asegurado que Grosso le presentó a los narcotraficantes mexicanos para que ella, a su vez, los enlazara con Álvaro Córdoba sin saber, dice ella, que eran narcotraficantes. Pero también hay otro punto. Uno de los mexicanos era un agente encubierto de la DEA, quien grabó varios de los encuentros en los que Livia Palacios, Córdoba Ruiz y Alonso Jaramillo les ofrecían grandes cantidades de cocaína en Venezuela y en Colombia para exportar. De acuerdo con el documento confidencial, Córdoba Ruiz alardeaba de tener garantías en la entrega de armas y el supuesto respaldo de las FARC para evadir la justicia en Colombia. ¡Gracias!